Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid juegan mañana en dos partidos de liga en los que está el título en liza. El Real Madrid, que es el tercero en la clasificación, ha entrenado esta mañana con dos dudas en el aire. Si las molestias permitirán jugar a Cristiano Ronaldo y quién estará en la portería en este partido tan decisivo contra el Rayo Vallecano. Ancelotti lo ha aclarado. Mañana va a jugar normalmente, hoy se entrenó bien, no tiene problema. Creo que Diego López lo está haciendo bien, también como Iker lo ha hecho muy bien. El técnico italiano valoró las dos últimas derrotas del equipo, la última este miércoles ante el Sevilla 2-1, que a su juicio no les ha apartado de la lucha por el título. Lo que hemos perdido es que en una competición la liga no depende de nosotros solamente en este momento, esto lo hemos perdido en estos cuatro días. Además ha aclarado que solo habrá rotaciones si algún jugador se encuentra cansado. También ha destacado la gran intensidad con la que plantearán el partido los de Paco Gémez. Por su parte el Barça, segundo en la clasificación a un solo punto del liderato, ha entrenado consciente de que la victoria en el Bernabéu fue un punto de inflexión. Esencialmente lo que ha cambiado es que otra vez volvemos a depender de nosotros. El Tata ha recalcado que estos partidos son una final, pero todavía más por el hecho de ser un derbi. Ocho finales, pero este especialmente por ser un derbi representa un partido de mucha trascendencia. Preguntado por la lesión de Valdés y la obligación de que Pinto tenga que jugar estos partidos clave pese a arrastrar una lumbalgia, reiteró que no habrá fichaje y que Pinto está preparado para lo que se avecina, pues estas molestias no le impiden entrenarse ni jugar a pleno rendimiento. En la lista de convocados para el partido contra el español está Andrés Iniesta, pese a las molestias sufridas ante el Celta, y vuelve Xavi Hernández, tras descansar el miércoles, mientras que hay hasta cinco bajas por lesión. Por su parte, el Atlético de Madrid continúa líder y se enfrentará mañana al Atlético de Bilbao. Simeone ha continuado con su estrategia de partido a partido, si bien ha invitado a los jugadores que sueñen a que se despierten. Yo los invitaría a los que sueñan a que se despierten, porque la realidad es que tenemos que jugar mañana y vivir el presente. Los sueños son para los hinchas. El primer obstáculo liguero desde el liderato para los colchoneros se lo encontrarán este sábado en Samamés, donde el técnico espera a un rival duro, al que si dejas tomar confianza se crece mucho en casa, delante de una gran afición que les anima. Un sábado decisivo el de mañana, en el que los tres equipos se juegan su futuro en la Liga.